La patrulla caimán Cuidado Paul Ni tengo ganas de morir Tampoco es que me guste vivir al límite Solo soy un tío normal que disfruta atrapando caimanes Me llamo Jimmy Ripple Llevo luchando con caimanes desde que tenía 11 años El caimán es el más peligroso de los depredadores Te puede aplastar la cabeza, abrirte el cráneo, romperte el cuello y arruinarte el día Nos capturamos con nuestras propias manos Hay quien hace esto para ganarse la vida Nosotros lo hacemos porque los caimanes son nuestra vida Somos la patrulla caimán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!